Entre tanto mal y tanta historia de mentiras que se esconden Entre sueños que se rompen como el aire Entre ruinas de ilusión sobre un mar de soledades En el corazón tan lleno de penas El amor nació detrás de su mirada Y se quedó pesado en un rinjón del alma, de su alma Acorralado en un amor casi imposible Buscando una sal y alguna luz, algún camino Acorralado en un amor casi imposible Buscando una sal y alguna luz, algún camino